¿Qué es la Comisión de la Comisión? Está prohibido el estacionamiento de los vehículos en el interior del Parque Hipólito Yrigoyen. Los vehículos cuando la circulación está habilitada pueden estacionar dentro de las calles. Lo que no pueden hacer es estacionar en los espacios verdes. Y en segundo lugar, y el motivo más convocante de esta reunión, tiene que ver con la regulación de un problema de vieja data en nuestra ciudad y tiene que ver con la vigencia de la prohibición de estacionar vehículos para la venta en la vía pública. La prohibición rige tanto para la acera como la calzada. Es decir, que no se pueden colocar ni sobre la vereda ni sobre la calle junto al cordón. Los vehículos para la venta tienen que estar de la línea de edificación del inmueble hacia adentro. Desde la Comisión de Ordenamiento Vial, junto a la concejal Caballero y la concejal Torres, encaramos la reforma de las ordenanzas que eran necesarias para adecuarnos a la nueva normativa provincial. Y entonces queríamos comunicarle a la ciudadanía y a los comerciantes que se dedican al rubro que va a entrar a regir la prohibición de estacionar vehículos de todo tipo para la venta en la vía pública. Y a tal fin, la intención no tiene que ver con los recaudatorios, sino con ordenar. Y es por eso que desde la Comisión de Educación y Ordenamiento Vial vamos a estar emitiendo notificación a todos los agencieros y concesionarios que están registrados aquí en el departamento, que son 85. Esta primera notificación emanada de la Comisión de Educación y Ordenamiento Vial les va a hacer saber la vigencia de la normativa provincial y de la infracción que significa violar esa prohibición de estar sancionada con multa actualmente de 1.200 pesos por cada vehículo que se encuentra en infracción e invitar a los comerciantes a adecuar sus conductas a la nueva normativa vigente Para evitarnos así infracciones, dentro de 15 días vamos a emitir una segunda serie de notificaciones ya de la mano de la policía vial, también de neto carácter informativo e invitando a los comerciantes a adecuar su conducta a derecho y si después de transcurridos los próximos 15 días la situación no ha mejorado bueno, ya comenzarán a aplicarse las sanciones que correspondan según la nueva ley de seguridad vial. ¡Gracias!